¿A quién no le gusta la...? La blanca. ¿A quién no? Mira, la mujer es guapa, sea morena, lo que no me gusta y que no quiero que se ofendan, coño, que yo no sé ni cómo hablar, porque a veces la gente se ofende. Lo que no me gusta es la negra. No sé si es porque nací allí o en Cuba y no sé, no quiero que se ofendan porque se mosquean. ¿Qué coño? No me gusta la negra, no sé. Pero has tenido novia negra. Mi primer novia fue negra, porque no conocía otra cosa. ¿Tú fuiste a Cuba? ¿Qué tú dices? ¿Con negra? A mí me gusta que le digan negra, le gusta que le digan de color, pero bueno, de color. ¿De color negro? A mí me ponen las negras. Las brasileñas, mi guana. ¿Y cuándo vas a volver a Cuba otra vez? Pues yo quisiera irme en el avión de esta noche.